Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. ¿Quién es la estrella mundialmente famosa que le confesó su amor a Kahn Yaman en la gala? La gran reunión, te sorprenderá. El guapo actor Kahn Yaman se ha hecho un nombre en los últimos años no solo en Turquía sino en todo el mundo. Yaman, que ha conseguido una gran base de seguidores especialmente en Italia, saltó a la palestra con un nuevo incidente en el estreno de Megalopolis al que asistió recientemente en Roma, mientras continuaba su carrera sin parar. Mientras el estreno de Megalopolis, la esperada producción épica de Francis Ford Coppola, uno de los más grandes directores de la historia del cine mundial, causaba revuelo en el mundo del cine, Kahn Yaman se convertía en uno de los nombres más sonados de la noche. Sin embargo, este estreno llamó la atención no solo por la película sino también por novedades sorprendentes sobre la vida personal de Yaman. Como ciudad entrelazada con el arte y la cultura, Roma acoge desde hace años importantes eventos del cine mundial. El estreno de Megalopolis también tuvo lugar en la fascinante atmósfera de esta ciudad. Nombres ilustres de todo el mundo acudieron a la gala. Kahn Yaman asistió a esta noche con su ropa elegante y con estilo, y el carisma que se extendía a su alrededor era deslumbrante. La popularidad que ganó en poco tiempo en Italia, combinada con su poder y capacidad para representar el cine turco en el ámbito internacional, convirtió a Yaman en la estrella de Roma. Yaman, que ha despertado un intenso interés mediático, ha sido seguido con interés por la prensa italiana y europea durante un tiempo, pero después de este estreno llegó a un público más amplio en todo el mundo. Con su éxito en el estreno, demostró una vez más que Kahn Yaman no es solo un actor, sino también una figura carismática que puede comunicarse eficazmente con los medios. Sin embargo, la verdadera noticia explosiva de la noche estalló con un encuentro romántico en el estreno. Una actriz de fama mundial, que se vio en el círculo cercano de Kahn Yaman durante toda la gala y cuyo nombre aún no ha trascendido, se convirtió en protagonista de un evento que amenizó la noche. En una invitación especial realizada después del estreno, esta famosa estrella confesó abiertamente sus sentimientos por Yaman. Supuestamente, la actriz declaró que Yaman la impresionó y que su corazón latía rápidamente después de conocerlo. Esta actriz, uno de los nombres más importantes de Hollywood, tiene un gran número de seguidores tanto en Italia como en el mundo. Se dice que su interés por Yaman no se limita a una colaboración profesional, sino que existe una profunda atracción entre ellos. La principal pregunta que todos se hacen es quién es esta actriz de fama mundial. Aunque son muchas las especulaciones que circulan en el mundo de las revistas, parece que este nombre se mantiene en secreto por ahora. Sin embargo, se rumorea que esta misteriosa actriz es mayor que Kahn Yaman y existe una gran atracción entre ellos a pesar de la diferencia de edad. Esta actriz, que lleva muchos años involucrada en proyectos de éxito en Hollywood, parece brindar un gran apoyo a la carrera de Kahn Yaman. Se dice que Yaman es una figura que lo guiará en su viaje en el ámbito internacional y le abrirá de par en par las puertas de Hollywood. El vínculo romántico entre ellos también puede manifestarse en los proyectos en los que trabajarán juntos. Este rápido ascenso en la carrera de Kahn Yaman atrae la atención tanto en Hollywood como en Europa. Participar en grandes proyectos como Megalópolis le permite llegar a un público más amplio en el mundo del cine. Esta misteriosa actriz, que contribuirá al éxito de Yaman, también puede ser uno de los nombres más importantes que dirigirá la carrera de Yaman en Hollywood. Mientras la prensa de Hollywood espera ansiosamente los detalles de esta relación, parece que en el mundo de las revistas se hablará durante mucho tiempo de la posibilidad de que el dúo participe en proyectos juntos. Si esta relación se vuelve seria y su colaboración en proyectos resulta en éxito, el estatus de estrella mundial de Kahn Yaman se verá reforzado una vez más. Estos acontecimientos románticos en la vida privada de Yaman pueden abrir nuevas puertas que dirigirán su carrera. Con su exitosa carrera en Italia, Kahn Yaman ha ido más allá de ser una simple estrella europea y ahora se prepara para dar el paso a Hollywood. Estos sorprendentes acontecimientos en el estreno de Megalópolis despertaron una gran curiosidad sobre su vida personal. La intimidad romántica con esta misteriosa actriz que se ha hecho un nombre en Hollywood puede ser un punto de inflexión que iluminará aún más la carrera de Yaman. Parece que los detalles de esta relación saldrán a la luz en un futuro próximo y la participación del dúo en proyectos juntos dará mucho que hablar en el mundo de las revistas. Kahn Yaman, que tiene el viento a favor tanto en la carrera como en el amor, veamos cuánto más alto llegará con estos grandes pasos. Los fans de todo el mundo ya siguen con curiosidad esta relación y los nuevos proyectos de Yaman. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós. Adiós.